La presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, consideró que el bloqueo económico de Estados Unidos contra Venezuela castiga a las compañías norteamericanas, entre otras cosas con la prohibición de importar crudo venezolano. Rodríguez destacó que ante esta amenaza para el país, la Asamblea Nacional Constituyente posee facultades y capacidades absolutas para contrarrestar los efectos de este bloqueo. Aseguró que la violencia a su juicio promovida por la oposición venezolana fue derrotada el 30 de julio y opinó que una clase política que pide una intervención militar extranjera son traidores a la patria. En el Código Penal, el delito de traición a la patria, pero hay un juzgamiento histórico, como ha llamado el presidente Maduro, a que sea un juicio histórico para determinar la responsabilidad de quienes han pedido la intervención y el bloqueo contra Venezuela. La Asamblea Nacional Constituyente aprobó un decreto constituyente rechazando el bloqueo financiero, rechazando también y condenando el respaldo que está dando la derecha venezolana a ese bloqueo, declarando los traidores a la patria y pidiendo que los organismos correspondientes inicien la investigación que corresponda para saber si hubo o no la configuración del delito de traición a la patria. Aclaró que el gobierno de Nicolás Maduro ha tomado las medidas necesarias y se encuentra vigilante para contener la violencia en el país.